liturgia de las horas rezo de completas día lunes oración antes del descanso nocturno invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén tu señor eres clemente y rico en misericordia salmo 85 oración de un pobre ante las dificultades inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor eres clemente y rico en misericordia y lectura breve de la primera epístola a los tesalonicenses dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos junto con él palabra de dios responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal lo librarás de encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu cántico evangélico cántico de simeón antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor amén antífona final de la santísima virgen bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén